Saludos amigos, te habla Tiffany Feu, presidenta de Golden Mind Music Award y por esta ocasión te quiero invitar a la quinta edición de Golden Mind Music Award 2017, Orlando, Florida 21 de octubre, Orlando, Florida, la quinta edición de Golden Mind Music Award más de 50 nominados, más de 30 categorías el 21 de octubre, la quinta edición de Golden Mind Music Award te invita Tiffany Feu y la Academia de Golden Mind Music Award 2017 Todo por un sueño Hey, ajá, tú mismo ¿Cuándo vas a decidir caminar hacia adelante? Luchar por tus sueños Agarra la mochila El viaje es largo Pero al final será recompensado